No lo he entendido. Vale, bueno, para que te hagas una idea, ¿vale?, de lo que ha pasado ahí. Es como si yo te pregunto, ¿tienes alergia a las fresas? Tú me dices, sí, yo te digo, o sea que si te comes una fresa puedes morir. Y tú me dices, sí, y yo te digo, ¿quieres una fresa? Es absurdo, no te he estado escuchando, porque si te hubiera estado escuchando sabría que no puedes comer fresas. A lo mejor nadie les ha contado el tipo de preguntas que hay que hacer. Es posible, pero para eso estamos nosotros. Por eso hoy, nuestro curso para reporteros, preguntas que no tiene sentido hacer. Bienvenidos al curso para reporteros de Sé lo que hicisteis. Hoy aprenderemos la diferencia entre una pregunta lógica y una pregunta absurda. Para eso necesito la colaboración de mi compañero Bill Spencer. Bien, las preguntas son instrumentos que nos permiten conocer los secretos más íntimos de una persona. Digamos que son las armas de un periodista, como una pistola, ¡eh!, lo es de un pistolero. Pero como cualquier arma, para utilizar una pregunta necesitamos conocer su funcionamiento y sus peligros. Así conseguiremos sacarle el máximo rendimiento y evitar hacernos daño. ¡El amor de Dios, Bill, déjame eso, échame una mano! ¿Qué te ha pasado? Bien, empecemos por aclarar lo que es una pregunta lógica. Imaginemos que nuestro compañero Bill es un famoso rockero que acaba de ofrecer su último concierto. Yo seré el periodista y le haré un par de preguntas lógicas. Vamos a verlo. Hola, Bill, ¿cómo te encuentras? Bien, gracias a la medicación. Bien. Bill, ¿volveremos a verte pronto por España? Sí, espero que pronto. Esto duele, ¿eh? Luego vamos al médico. Bien, como podéis ver, estos son preguntas lógicas. Hemos obtenido distintas respuestas a distintas preguntas. Pero, ¿qué ocurre cuando a una pregunta lógica le sigue una pregunta absurda? ¡Vamos a verlo! Una pregunta absurda es aquella cuya respuesta es tan obvia que hacerla solo sirve para desconcertar o incluso irritar a nuestro interlocutor. Vamos a poner un ejemplo de pregunta lógica seguida de una absurda. Bill, ¿te duele esa herida de bala? ¡Sí! ¿Y ahora, te duele? ¡Sí! Como podéis ver, en ambos casos la respuesta es la misma. ¿Por qué? Porque la segunda pregunta no aportaba nada a la primera respuesta. Con lo cual, nuestro consejo es, si la segunda pregunta no aporta nada, lo mejor es no hacerla. Ah, sí, lo olvidé. Ya que tenemos un cebo y una pistola, podéis aprovechar esto para sacaros unas pelillas. ¡Habéis pringado la cartera y el reloj! ¡Pero ya! ¡Pero ya! ¡Venga! 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 Un programa solo con eso. En fin. Oye, ¿y tú crees que con estos cursos los reporteros van a mejorar? Por supuesto que sí. De hecho, después de la colección de cursos para reporteros, vamos a empezar con una segunda para periodistas en general. Y el primer capítulo se va a llamar ¿Qué es una primicia?